hola y bienvenidos a todos aquí a llena tus bolsillos donde presentamos un nuevo negocio que hemos incorporado llamado free pancake donde vamos a obtener totalmente gratis pancake swap una cripto moneda en la cual nos ofrece este negocio totalmente gratis pertenecen a la familia de free criptos donde tenemos fauces como free cardano free name coin fauzet es decir negocios que ya nos han pagado que funcionan y que hemos probado que son muy buenos lugares donde obtener cripto monedas totalmente gratis aquí tenemos la presentación una nueva moneda una nueva página que se incorpora a la familia donde vamos a ganar paint pancake swap en este caso pancake swap pues es una usa una cuesta moneda que su función principal es poder intercambiar tokens y la oa digamos el mío va a poder ahora tener la seguridad de no perderlos hasta que se haya completado totalmente la transacción con lo cual es una cripta moneda que tiene una función bastante buena qué característica le damos valoración 5 de 5 creada hace nada prácticamente es decir este año en este mes de de abril se ha creado este negocio tiene un mínimo de pago de 0 30 cake tiene un nivel de referidos ganamos el 50% lo que genera nuestro referidos donde paga pues pancake shop es la moneda que tenemos disponible y tiene free roll software walls entre otras otras opciones si nos vamos aquí y conocéis las fauces de free cripto podéis estar viendo que el funcionamiento es exactamente igual que el resto si no lo conoces no te preocupes que voy a dar la explicación de cómo trabajarla pues tenemos aquí un rol donde podemos marcar en girar y dependiendo del resultado vamos a ganar una cantidad mayor o menor aquí tenemos el dinero en dólares y aquí el valor en cake y aquí el rango de números y la cantidad que podemos ganar vamos a darle a girar la mayoría de las veces nos saldrá esta primera de aquí como podéis estar viendo y ganamos esta cantidad de cake aquí viene una opción muy interesante que no muchas fauces tienen que es free roll es decir vamos a poder reclamar más veces sin tener que esperar estos 60 minutos como lo hacemos de dos formas la primera de ellas en twitter nos vamos aquí a twitter y se buscamos el primer tweet con un código y el primer tweet con un código es este de aquí parte que no lo hemos dado bien bajamos bajamos aquí y lo que hacemos es free roll promo code y copiamos el código que nos aparece vamos a copiar le damos aquí a pegar y damos aquí a vamos nos dice puedes girar una vez más ahora entonces volvemos aquí y veis que ya se ha reseteado esos minutos y tenemos otra vez para reclamar le damos al botón y hemos obtenido otra vez esta cantidad de arriba pero la segunda opción porque tenemos más opciones de hacer free roll es decir es no tiene que esperar estos 58 o 59 minutos es al botón justamente aquí debajo de giros gratis tenemos ocho links que son short links que al completar vamos a obtener el mismo resultado reset y vuelve a reclamar sin esperas entonces son acortadores que tienen mucha publicidad invasiva pop ups y hay que tener mucho cuidado con mucha paciencia y una vez que vayamos completando lo podemos tener hasta nueve reclamos extra gratis como podéis ver esto cada 60 minutos sin sin hacer roles podremos volver a entrar aquí y reclamar qué más podemos hacer en esta página si nos vamos aquí a la sección de ganar más vamos a poder ganar cripto monedas completando en estos muros de ofertas diferentes tareas como pueden ser completar encuestas ver anuncios registrados en páginas jugar a juegos etcétera y simplemente pulsando aquí por ejemplo nos dice pues tenemos estas encuestas por ejemplo y ganamos tokens los toques que son los tokens pues es una moneda que nos pagan a completar estos estas ofertas que cada 500 tokens corresponde a un dólar aquí tenéis la explicación si vamos aquí a canjear tokens por cake aquí por ejemplo ves que yo tengo 52 tokens y corresponden a 10 céntimos mínimo para canjear 100 tokens corresponden 500 tokens a un dólar una vez que tenemos mínimo 100 nos vamos aquí introducimos la cantidad y vamos a canjear el saldo automáticamente se añade a nuestro balance general de cake aquí en la página y cuando alcancemos los 0 30 ya mismo tendría más de 0 30 para poder digamos retirar nos daríamos aquí a la opción de retirar necesitaríamos ingresar la cantidad total que queremos retirar veis que no nos cobran comisión aquí tendríamos que añadir la dirección de pancake swap una vez añadida y teniendo el mínimo podríamos retirar desde aquí y la última opción que quiero recomendaros de esta página es en la sección de referidos y nos vamos aquí a la sección de referidos tenemos que ganamos el 50 por ciento de lo que generan nuestros referidos en cada reclamo tarea que realicen en este caso lo que tenemos que hacer es copiar este link de referido o el link más el banner que tenemos aquí puede ser de destacar de este tamaño o de este de aquí y lo recomendamos y lo recomendamos a través de nuestra página web si tenemos blog si hacemos vídeos de youtube en foros lo podemos recomendar en páginas de intercambio de tráfico en páginas de publicidad es decir tenemos muchísimas herramientas donde vamos a poder obtener referidos o conseguirlo si necesita de tener que pagar por publicitar te y bueno desde aquí dejamos este vídeo espero que os haya ayudado y servido a conocer este nuevo negocio que incorporamos a llena tus bolsillos una página para ganar pancake swap totalmente gratis y de una página un negocio de unos administradores que están pagando y que son de total confianza hasta el día de hoy recomiendo que os paséis por llena tus bolsillos puntocom mi blog donde tenemos un buscador de negocios online aquí arriba pincháis buscáis la bandera de vuestro país y ahí tendréis acceso a todos los negocios y válidos y sin restricción donde podéis registraros y ganar dinero a través de internet tenemos pruebas de pago nuevas páginas como ésta guías tutoriales que os ayudarán a conocer y a ganar dinero a través de internet y el canal de youtube llena tus bolsillos suscríbete para más vídeos como éste y darle a la campana para que te notifique cuando publiquemos nuevo contenido como el que estamos haciendo en el día de hoy nos vamos desde aquí espero que os haya ayudado y servido toda esta información y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós